Hey que tal amigos de Yoastekforos, espero que se encuentren super bien El día de hoy les traigo este video Bueno, muchos ya sabrán que tengo esta bici, la Alubike SLT Y bueno, ya llevo casi 800 kilómetros usándola Ahorita la saqué para hacer un pequeño review de la modificación que tal vez ya pueden ver Y bueno, le puse estas dos salpicaderas provisionales con un plástico que tenía por ahí Y la modificación que pueden ver es esta Cambié el cassette trasero que está por acá Y adelante lo dejé igual, ahorita tengo la misma relación 3x8 Pero en lugar de tener uno de 8 velocidades de 12 dientes hasta 32 Tengo uno de 11 dientes en el más pequeño y en el más grande tengo 46 Entonces se puede ver que sí está muy grande el cassette Lo estoy usando porque igual y el domingo salgo Pero pues sí quiero probar más o menos su poder Me habían dicho que tal vez no se podía por el tema de que se podía reventar la cadena Pero solamente es cuidar las velocidades Aquí como pueden ver ahorita como está la tengo en el plato de en medio El plato grande y el chiquito Y va a recorrer a este, aquí está la de 46, creo que es 36, 34, 32 Bueno no me hagan mucho caso pero aquí va más o menos todo el tema de la relación de los dientes De la más chiquita que está acá que es de 11 dientes Hasta la más grande que es de 46 Entonces podemos ver que se ve pues Bueno a mí me gusta cómo se ve Ya que sí cambia un poco la bici y se ve un poquito más agresivo a mi gusto Pero lo que siento es que sí como que Bueno quiero que esté más suave para la subida Ahorita voy a ver si puedo subir una con facilidad Y de ahí en fuera también lo otro que después le quiero cambiar son los frenos Que bueno ahorita los frenos que trae son los mismos los mecánicos Pero le quiero cambiar de mecánicos a hidráulicos Y de ahí en fuera bueno lo que pensaba era cambiarle los pedales Porque si estos pedales ya están un poco rotos Bueno desde que la compré no los he cambiado No me han dado problemas pero sí lo siento pequeños A veces se me sale el pie Y también bueno como pueden ver ya está un poco roto acá Y el otro pues bueno no la puedo mover porque es la que está agarrando Pero ahí se puede ver que ya está deformado un poquito el pedal Entonces bueno ese es todo el tema de la bici ahorita como va También bueno creo que ya lo habían visto anteriormente Pero ya se me ha decolorado con el sol Y de ahí en fuera pues sí me gusta la bici como se ve La quería vender pero al parecer ya me la voy a quedar Porque me está gustando como está quedando toda esta parte Y también ya le quiero cambiar las llantas Porque hasta el momento no me ha dado problemas Pero ellas están haciendo un poco lisas En el sentido de que hay partes en donde yo creo que agarra el freno Y ya se empieza a ver un poquito plano Pero de ahí en fuera todo está perfecto Me gusta y se comporta muy bien Te digo yo le he traído casi alrededor de 800 kilómetros En estos 4 o 5 meses Bueno es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 6 meses que le he venido usando No me ha dado problemas Bueno más que nada este No sé si haya sido como un problema mío Pero esta partecita creo que ya se despegó Y también este Bueno ahorita gira ilimitadamente Lo que hace que pues no la puedas bloquear Bueno este hacer más ligera o más dura Bueno también no es que fuera tanto la diferencia Y de esta parte si la puedes todavía bloquear Y desbloquear Bueno ya me están comiendo los moscos Pero así está como se ve Bueno te voy a dejar por aquí abajo los links de compra Al cassette por si se lo quieres poner Mantuve el mismo desviador Que es el Altus Y aquí arriba solamente le cambiaron La que es la cadena por una SRAM Y me parece que ese fue todo el tema Y de ahí en fuera como puedes ver se ve perfecta Me gusta como se ve Se ve muy llamativa Y pues si se ve muy padre Todo está muy padre Entonces bueno Este es como un video informativo de esta bici Bien ya había pausado el video Pero bueno aparte que ya me están comiendo los moscos Porque ya es tarde Bueno quiero que veas como se ve la relación De la cadena con el desviador Y el cassette grandote Entonces bueno puedes ver ahí que ya la tengo Adelante ya tengo uno Y atrás ya tengo luego el grandote de ocho Entonces ahorita esta relación Se supone que tiene que subir todo Y si se puede ver Se siente el cambio bastante Y bueno te voy a probar ahí Enseñar como suben las En los cerros Pero ahí se puede ver como se ve la relación Ya con toda esta cadena como extendida Y el desviador Obviamente le tuvieron que poner una patita aquí Para que no se Porque no iba a dar el El diente así como se puede ver Y ahí está Bueno Te pongo todos estos detalles Porque yo cuando quería actualizar Del cassette No sabía como iba a quedar Y así es como se va a ver tu cassette Si decides ponérselo Ya sea esta bici O cualquier otra Pero así se va a ver Entonces bueno Ya lo voy a dejar Porque me están comiendo los moscos Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye Gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video